creo que el día de hoy el internet no es el mejor para ninguno pero ahí vamos ay que bonito ay sus patitas re gorditas re bonito ay déjame mi mandarina hazte para allá hazte para allá hazte para allá siento que el perico nos representa tratando de obtener el 10 pero no hay que tomar clase con nosotros vete a tu jaula andale ya podemos empezar si no bueno si se está viendo ya 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 se oye verdad es que me sacó perdón espera quítate ay dios mío esta ah bueno este pues ya estábamos en la última parte de esta tablita en la que estábamos hablando ya en el último agente que era sigo misetes este y como ya habíamos este dicho es que este va a afectar normalmente a prematuros que se encuentren en bajo peso este personas inmunocomprometidas o que se encuentren en cetacidosis diabética este estos van a iniciar con proptosis y dolor hinchazón facial oftalmoplegia pérdida de visión neuralgia del trigémino parálisis facial etcétera ¿no? suele ser como bastante este drástica y pues su pronóstico no es muy bueno este podemos aplicar estudios de imagen este como tomografía radiografía o una resonancia magnética en la cual podríamos encontrar signos de trombosis o infartos hemorrágicos este también en el diagnóstico pues podemos aplicar el examen directo y en este caso podríamos utilizar la atención más común que es la de hematoxilina eosina o también podernos apoyar en la de metanamina argéntica este y pues para este el tratamiento pues se puede este sugerir un un tratamiento quirúrgico y también apoyarnos en algunas antifúngicos listo siguiente y ya si me escuchan bien si te escucho bien vale vale gracias bueno ahora vamos a empezar en lo que son las meningitis crónicas como tal estas meningitis crónicas se clasifican bueno perdón para empezar las meningitis se clasifican según ya sea su pues su casa subyacente el tipo de respuesta inflamatoria o el curso temporal de la enfermedad según el tiempo las meningitis pues como ya sabemos se clasifican en agudas crónicas ¿no? las agudas como tal el inicio de los síntomas suele ser abrupto y como tal va a progresar a lo largo de horas por otro lado encontramos lo que son las meningitis crónicas que pues es nuestro tema estas como tal se definen como aquellas que duran cuatro semanas o más y bueno como tal va a ser una entidad compleja con causas tanto infecciosas como no infecciosas ahora bien estas meningitis igualmente crónicas como tal representan el 10% de todos lados de meningitis y se dan mediante bacterias de las cuales la más importante o la más frecuente encontramos al amicobacterium tuberculosis y igualmente por otro lado encontramos los angos que el cryptococcus neiformans pues es el más frecuente y bueno entre estos dos entre el amicobacterium tuberculosis y el cryptococcus neiformans como tal encontré bueno en los artículos que revisé que es más frecuente pero no por muy poco no por mucho perdón no por mucho el cryptococcus neiformans bueno pero pues nosotros en este caso vamos a ver lo que es la meningitis tuberculosa y bueno igualmente aquí podemos observar que pues tenemos otras bacterias hongos que pueden causar estas meningitis crónicas la siguiente exam por favor este vamos a empezar con la meningitis tuberculosa que bueno con un poco de epidemiología este tipo de meningitis como tal se desarrolla como una complicación de la infección primaria esta va a ser progresiva y se caracteriza más en niños y y bueno si en bebés y niños o también por otro lado tenemos que puede ser por una vacilemia principalmente por reactivación crónica y esto es principalmente en los adultos estos adultos como tal igual van a presentar ya como tal una inmunodeficiencia sea causada por no sé el envejecimiento o el alcoholismo o la desnutrición o una neoplasia maligna igualmente por una infección por lo que es el virus del VIH o incluso por fármacos aquí en bueno en las bibliografías consulté fueron muy recientes entonces en Estados Unidos en el 2018 como tal la meningitis tuberculosa representó aproximadamente lo que fue el 1% de los casos de tuberculosis a comparación de un 4% que fue como tal de una enfermedad ya de tuberculosis extrapulmonar igualmente sabemos que pues como tal es un problema de salud pública mundial el cual ha sido agravado por bueno principalmente por el surgimiento de lo que son las cepas resistentes a los fármacos igual como ya sabemos la resistencia bacteriana y bueno estos fármacos los veremos en el tratamiento ya casi al final de la presentación en la siguiente por ahora pasemos a la patogenia y bueno como hemos visto ya en estos años que llevamos de la carrera como tal la meningitis tuberculosa se debe al pues al microorganismo ácido resistente que es la mycobacteria en tuberculosis y bueno aquí vemos esto lo saqué principalmente del libro que Rich como tal describió dos etapas en la patogenia de la meningitis tuberculosa como tal Rich dice que la siembra bacteriana de las meninges y bueno las regiones debajo de lo que es la pia madre del encéfalo es donde se forman como tal los tubérculos a lo que le va a seguir lo que es una rotura de estos tubérculos sea de uno o sea de más tubérculos y por último vamos a tener la liberación de las bacterias y bueno hacia dónde pues hacia el espacio supragnoideo por otro lado encontramos que otros autores como tal dicen que es imposible que todas las meningitis se originen o se desarrollen por pues por el mismo método o la misma forma o la misma manera por lo que esos autores dicen que como tal puede derivarse como un suceso terminal en lo caso en casos de pues de una tuberculosis miliar o como parte de una tuberculosis generalizada principalmente con un solo foco y un caso sería por ejemplo en el tuberculoma la siguiente San por la siguiente San no sé si estoy desfasado pero no no ha pasado creo que se haya amigo no vale sí estoy teniendo problemas bueno ahí voy ya disculpen va lento no te preocupes bueno entonces ya como tal visto lo anterior vamos a enfocarnos en lo que es la presentación clínica de pues de esta meningitis tuberculosa en en esta principalmente los pacientes pues vamos a ver los que suelen presentar lo que es una rigidez en cuello o en nuca igualmente encontramos que presentan cefalea fiebre y vómitos cosa que también pues vamos a observar en lo que son las meningitis bacterianas como ya lo vimos con esta Sam ayer y bueno entonces aquí es cuando ustedes se preguntarán que cómo podemos diferenciar lo que son las meningitis tuberculosas de las bacterianas y bueno para pues como tal para distinguirlas si encontramos algunas características una de ellas es que en el caso de las meningitis tuberculosas pues hay una presentación subaguda en la que pues sí pues ya dijimos que son aquellas que duran de cuatro semanas más pero bueno en esta en estas meningitis en la mayoría de los casos observamos que como tal el tiempo entre el inicio de los síntomas y la presentación clínica de la enfermedad pues va a ser de una a tres semanas eso va a ser en la mayoría de los pacientes como dije y bueno también podemos encontrar en otros pacientes son pocos que bueno estos síntomas se pueden presentar en las después de las tres semanas y bueno cosa que que principalmente en las meningitis bacterianas pues los síntomas suelen presentar durante durante la primera semana y otro dato que observamos como tal en la meningitis tuberculosa es la presencia de los síntomas neurológicos donde principalmente observamos lo que son las alteraciones en la conciencia cambios en la personalidad y el coma y como tal estos síntomas no se presentan en las meningitis bacterianas también es frecuente encontrar lo que es parálisis de los nervios craneales los principales o que con mayor frecuencia se llegan a afectar va a ser el 2 y el 4 el 2 y el 4 perdón el 2 y el 6 y bueno otros nervios también pueden verse afectados pero con poca frecuencia en la bibliografía consultada pues como ven está hasta abajo de la diapositiva vemos que bueno se mencionaba que hasta un tercio de los pacientes como tal presentaban este tipo de parálisis a diferencia de los pacientes con una meningitis bacteriana en donde estas pues esta parálisis craneal va a ser muy rara o muy infrecuente igualmente los pacientes por lo general van a pasar a través de tres fases encontramos como se ve ahí en la pantalla la fase prodromica temprana la cual va a durar de una a tres semanas y bueno esta es la fase en la cual ubicamos los síntomas iniciales como son malestar general cefalea febrícula y bueno algunos cambios de la personalidad la segunda fase es la fase meningítica o meningia que como tal aquí sigue con características neurológicas más pronunciadas como que pues puede ser el meningismo meningismo la cefalia prolongada vómitos puede haber letargo confusión y también grados variables de lo que son los signos de los nervios craneales ya por último o la tercera fase encontramos la fase paralítica en esta bueno principalmente es causada a medida en que la enfermedad va como tal va progresando y esta progresión es rápida en esta fase encontramos lo que es la confusión que posteriormente va a dar paso a lo que es el estupor y por último el coma igualmente aquí en esta fase encontramos lo que son las convulsiones y a menudo a mi parecía y bueno para la mayoría de los pacientes que no reciben tratamiento la muerte se produce dentro de las primeras 5 a las primeras 8 semanas posteriores al inicio de la enfermedad la siguiente Sam por favor ahora pasemos a las etapas o estadios de la enfermedad pues como tal los mismos pacientes que presentan esta meningitis sobrecruosa pues los podemos igual clasificar según su etapa o enfermedad según el estado mental y también según los siglos neurólicos para ello tenemos esta tablita que les coloqué podemos observar que principalmente hay tres estadios del 1 al 3 y bueno en la primera etapa o en el primer estadio encontramos o podemos encontrar a nuestro paciente que va a estar alerta y orientado sin lo que son los signos neurológicos focales en la etapa o en el estadio 2 pues principalmente el paciente va a estar consciente pero con una falta de atención puede haber confusión letargo y bueno pueden tener signos focales leves como los que ya vimos que eran las parálisis de los nervios craneales o hemiparecia y bueno en este caso en el estadio 2 se dice que puede ver al paciente y tener una puntuación de lo que es la coma de Glasgow de 11 a 15 y bueno por último el estadio 3 va a ser una enfermedad avanzada con delirio esto por coma convulsiones y lo que son igualmente las parálisis de los nervios craneales pero en este caso ya van a ser múltiples y se caracteriza por Glasgow igual o menor a 10 ¿alguien se acuerda cuáles son los pares que se afectaban más? ¿no? bueno pues serán el 2 y el 6 este la siguiente Sam por favor dentro de las complicaciones las que podemos observar en la meningitis aguda principalmente son tres la hidrocefalia la hiponatremia y lo que es la pérdida de la visión la hidrocefalia como tal va a representar hasta un 80% de los pacientes o bueno se representa hasta un 80% de los pacientes y bueno debemos como tal nosotros sospechar de hidrocefalia cuando nuestro paciente o el paciente tenga características de lo que son no sé una presión intrakenal elevada un deterioro de la visión y o deterioro de la conciencia y bueno en estos casos para una hidrocefalia una neuroimagen se debe realizar pero de manera muy urgente más adelante igual les hablaré sobre las neuroimagen que principalmente es la resonancia y la tomografía por otro lado la hiponatremia pues también es una complicación en la cual puede ser muy grave esta puede como tal desarrollarse en cualquier momento de la enfermedad y bueno se estima que alrededor de un 45% de los pacientes sufren lo que es esta hiponatremia durante la meningitis tuberculosa y bueno la última complicación va a ser la pérdida de la visión la cual es bueno ya sabemos que pues perder la visión pues va a ser gravemente incapacitante para el paciente y bueno aproximadamente se menciona que una cuarta parte de los pacientes la sufren aquí las o los principales mecanismos por los que puede haber esta pérdida de la visión son la arachnodipitis optoquiasmáticas y bueno ustedes pues se preguntarán o me dirán piña pues que es eso ¿no? y bueno estas arachnoiditis optoquiasmáticas pues es cuando como tal hay un recubrimiento tanto de los nervios como del quiasma óptico por un exudato tuberculoso y por lo general este exudato tuberculoso suele ser muy grande o muy grueso y la pérdida de la visión también puede deberse a lo que puede ser una compresión del quiasma óptico debido a una dilatación del tercer ventrículo o por una presión intracranial elevada o por una invasión directa de lo que es el agente que en este caso sería micobacterio tuberculosis y bueno aquí cabe destacar o debe hacerse algo muy relevante que muchos pacientes que bueno sobreviven a la meningitis tuberculosa pues como tal van a tener ceguera permanente la siguiente vamos a ver el diagnóstico pues bueno como como muchas enfermedades o bueno diría yo o sí pues como muchas enfermedades o padecimientos que puede llegar a presentar un paciente pues el diagnóstico inicialmente debe realizarse con lo que son las manifestaciones clínicas pues muy relevantes y de ahí podemos nosotros como poder solicitar un estudio o dos o otros estudios pero enfocados a pues principalmente a las características que presenta el paciente no como no sé no decir no sé qué puede presentar nuestro paciente y pues mandarle a hacer todos los estudios que existan de laboratorio y gabinete y bueno en este caso sobre la meningitis tuberculosa pues como ya dijimos el diagnóstico lo debemos sospechear principalmente en los pacientes que tengan una presentación subaguda y bueno presenten lo que es rigidez en el cuello la cefalia o febrícula o también fiebre y principalmente vómitos más lo que son algunos factores de riesgo como puede ser una exposición previa a tuberculosis o una residencia en una en una zona endémica o haber viajado a una zona endémica y bueno ahora sí ya como tal ya pasando directo a los estudios que solicitamos pues vamos a encontrar principalmente lo que es el examen de lo que es el líquido cefalo requirio o el líquido cerebro espinal y las imágenes neurológicas en el examen del líquido cefalo requirio pues aquí como tal al momento de realizar la punción lumbar la presión de apertura suele estar moderadamente elevada entre lo que son los 180 y los 300 milímetros de agua y bueno los hallazgos típicos que logramos apreciar en este líquido cefalo requirio dentro de la meningitis tuberculosa pues van a incluir lo que es una pleocitosis linfocítica una concentración elevada de proteínas igual y por último una concentración baja de glucosa en el caso de lo que es la pleocitosis linfocítica pues vamos a encontrar principalmente que el recuentro de lo que son los glóbulos blancos va a estar o suele estar generalmente entre las 100 y las 500 perdón células sobre microlitro y bueno pues como dice ahí con predominio de los linfocitos ahora bien en este punto algo pues sí muy importante que debemos saber es que el principio de la evaluación o de la enfermedad como tal se puede observar un recuentro de células más bajo y también puede haber un predominio de lo que son los neutrófilos o también se puede observar un predominio de los neutrófilos principalmente cuando hay un bloqueo espinal pasando a la concentración de lo que es la proteína en el líquido cefalo requirio pues esta por lo general suele ser de 100 a 500 miligramos sobre decilitro sin embargo se menciona aquí en el artículo que en pacientes con un bloqueo superagnoideo la concentración de proteína en el líquido cefalo requirio pues suele estar un poco más elevada alcanzando hasta los 2 gramos sobre decilitro ya por último la concentración pues va a ser baja y de glucosa y bueno esta suele ser menor a los 45 miligramos sobre decilitro en lo que son la mayoría de los casos con el mismo examen que hicimos de líquido cefalo requirio podemos obtener lo que es un frotis y un cultivo de los vacilos como tal aquí la sensibilidad de este frotis va bueno y de la tensión pues para el diagnóstico de la meningitis tuberculosa es alrededor de un 30 al 60% pero aquí el rendimiento diagnóstico como tal va a aumentar con el volumen de líquido cefalo requirio y el número de muestras de este mismo en caso del volumen pues va a ser mucho mejor si hay entre 10 y 15 mililitros y en caso de las muestras como tal se recomienda que sean hasta 4 o mayores de 4 la siguiente Sam por favor otro estudio que podemos hacer con la extracción de líquido cefalo requirio pues va a ser la perdón va a ser una prueba de amplificación de ácidos nucleicos o que también se conocen como NAD estas van a ser o bueno esta es una importante herramienta debido al rápido tiempo de respuesta y el alto especificidad y bueno en un estudio tanto la especificidad como la sensibilidad se dice que alcanzó hasta un 99% ahora los NAD pueden utilizarse en combinación con el frotis y el cultivo pero como tal no los pueden sustituir y bueno ya pasando ahora sí a las imágenes radiográficas que utilizamos principalmente son la tomografía computarizada y la resonancia magnética aquí cabe destacar que la resonancia magnética es muy superior a la tomografía para definir las lesiones de los ganglios basales el mesencefalo y también el tronco encefálico ahora en los pacientes con meningitis tuberculosa los principales hallazgos clásicos que se encuentran en una neuroimagen pues va a ser la hidrocefalia encontramos los exudades vacilares infartos periventriculares y los tuberculomas del paréntesis más cérebro y ahorita en las siguientes diapositivas pues vamos a ver un ejemplo de cada una la siguiente Sam esta es una resonancia magnética como tal la primera imagen o la que tiene la letra A pues vemos que tiene una proyección sagital aquí como tal el asterisco muestra una una hidrocefalia del ventrículo lateral y bueno la flecha como tal observa una hidrocefalia del cuarto ventrículo en la imagen B pues como tal igualmente se muestra una hidrocefalia moderada de lo que son los ventrículos laterales que se representa ahí con los asteriscos y bueno las flechas como tal muestran lo que es un edema transependimario y un edema cerebral difuso ya la otra flecha que se observa hasta el contorno como tal es un borramiento de los surcos y por último en la imagen C pues igualmente los asteriscos muestran lo que es la hidrocefalia del tercer ventrículo y las flechas muestran el edema transependimario y por último las últimas lo que nada más son como la puntita de la flecha pues muestra lo que es el borramiento de los surcos y bueno como esto recuerdo que ayer igualmente lo mencionó el doctor que es lo que indica un edema cerebral la siguiente Sam y ahora vemos una tomografía que bueno en este caso es con contraste y bueno aquí en el panel A pues como tal muestra un real seguro de contraste en las cisternas y esto sugiere un exudado basal son las flechas ya para la imagen B pues como tal muestra la hidrocefalia con una derivación ventrículo peritoneal y bueno un infarto cortical del lado derecho que son las flechas más gruesas la siguiente Sam por fin ahora ya para finalizar pues vamos a pasar al tratamiento y bueno esto ya lo hemos visto desde que vamos en segundo de farmacología si no mal recuerdo también lo vimos este año entonces para que sea muy rápido pues sabemos que el tratamiento consiste en la administración inmediata de la terapia antituberculosa y esta va a ser junto con los glucocorticoides el tratamiento como tal no debe retrasarse ¿por qué? porque pues este padecimiento esta enfermedad pues tiene una alta mortalidad y igualmente las tasas de complicaciones son pues muy altas en general el tratamiento pues va a consistir en una fase intensiva inicial que sabemos son cuatro medicamentos y estos bueno deben ser administrados durante dos meses y esta va esta fase de esta fase intensiva pues va a ser seguida de una fase de continuación prolongada en la cual solo encontramos dos medicamentos y estos van a ser administrados durante siete a diez meses para en total tener un un tratamiento de lo que son de nueve a doce meses y bueno para empezar en la fase intensiva pues encontramos la isoniazida la cual esta tiene una excelente penetración sobre el sistema nervioso central y bueno es más activa contra lo que son los organismos que se dividen rápidamente que contra los organismos semilatentes por otro lado tenemos la rifampicina que igualmente esta es principalmente contra los organismos que se dividen rápidamente como contra los microorganismos semilatentes y como tal esta rifampicina también tiene una penetración en el sistema nervioso central pero no tanto como lo llega a tener la isoniazida o la piracinamida y bueno y la piracinamida es muy activa contra lo que son las 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 micobacterias intracelulares y aquí hay una discusión sobre el cuarto fármaco ya que bueno en adultos se utiliza el etambutol y en niños principalmente se utiliza la estreptomicina o la etionamida y bueno porque no se utiliza el etambutol en niños pues porque se asocia con la ciritis óptica sin embargo leí que bueno ya las guías de la OMS como tal ya favorecen principalmente ya el uso de estreptomicina sobre lo que es el etambutol sea en adultos o en niños y bueno pues la fase de continuación consiste pues solo en administrar lo que es la isoniazida y la rifampicina en dosis diarias igualmente pues ya para terminar hoy en día sabemos que pues cada vez o cada día surge este tema más sobre lo que son las bacterias y su resistencia a los fármacos en caso de ser así en nuestro paciente sobre la meningitis tuberculosa que sea no sé por ejemplo resistente a la isoniazida esta se va a sustituir por una fluoroquinolona y bueno en caso de lo que es la meningitis tuberculosa multiresistente como tal se administra lo que es la levofloxacina canamicina etionamida linezolid y piracinamida piracinamida y la siguiente son y pues bueno ya en la siguiente bueno en esta diapositiva pues como tal va a ser un resumen de lo que les acabo de decir aquí aquí ya los preparativos encontramos las dosis diarias ya esto pues si quieren lo pueden checar con más calmita cuando les pasemos la presentación la siguiente son bueno ahora vamos a hablar de la neurocistis cercosis la siguiente son por favor bueno la neurocistis cercosis es una enfermedad parasitaria que ocurre por la infección del estadio larvario de teniasolium en el sistema nervioso central y bueno es considerada la enfermedad parasitaria más frecuente en el sistema nervioso central y bueno también causa es la causa más común de epilepsia adquirida en los países endémicos bueno tenemos que teniasolium es un platón milto de la clase cestada y la OMS ha reportado que ocurren más de 50.000 muertes cada año como consecuencia de neurocistis cercosis y bueno las personas que vivan o que viajan a países endémicos son las que presentan mayor riesgo de adquirir la enfermedad va a afectar a hombres y mujeres por igual y no hay como una edad de prevalencia pero en algunos artículos mencionan que hay un pico de incidencia en los 25 a los 35 años pero pues no es como algo característico ya que la infección no conduce necesariamente a la enfermedad ¿por qué? porque puede adquirir la infección pero empezar a presentar síntomas incluso meses o años después la que sigue por favor bueno entre los principales factores de riesgo tenemos la ingestión de alimentos o agua contaminada con los huevos infestantes la falta de saneamiento al ganado porcino ¿por qué? porque los cerdos van a ser el huésped intermediario más frecuente los viajes a zonas endémicas que las zonas endémicas son países de América Latina África y algunas zonas de Asia la falta de higiene personal y el vivir en condiciones de hacinamiento y la que sigue por favor bueno ahora hablando propiamente del ciclo biológico vamos a tener que se va a adquirir bueno el ser humano va a ser un huésped intermediario accidental y este se va a infectar al ingerir los alimentos o agua contaminada con los huevos infestantes provenientes de un individuo que tenga teniasis o también puede autoinfectarse por vía anomanoboca o a partir de huevos eclosionados dentro del mismo hospedador que van a llegar a la boca por un peristaltismo inverso bueno ya que se ingieren estos huevecillos sales biliares y enzimas hacen que la hongosfera eclosione y penetre en la pared intestinal entonces ya aquí se van a fijar a la pared por ganchos y van a comenzar a liberar enzimas hidrolíticas que lo que hacen es destruir la pared intestinal y de esta forma puedan penetrarla y lleguen al sistema circulatorio y de aquí pues ya se puede diseminar a cualquier parte del cuerpo o órgano y en este caso pues al sistema nervioso central la que sigue por favor bueno ya dentro del sistema nervioso central vamos a tener que presenta tres estadios el primero es el estadio vesicular que es cuando el cisticerco ingresa al cerebro donde va a inducir una pequeña reacción inflamatoria en los tejidos adyacentes aquí hay que tener claro que el cisticerco sigue vivo y que va a presentar una membrana transparente con líquido vesicular claro y puede sobrevivir en este estadio décadas o puede degenerarse por la reacción inmunológica que presenta el paciente es decir que muere el cisticerco o se produce un nódulo inerte ya después si hay un tratamiento eficaz o una respuesta inmunológica adecuada llegamos al estadio coloidal que aquí el cisticerco va a involucionar y el líquido que les mencioné que era claro en el estadio vesicular aquí se vuelve un líquido turbio y viscoso va a morir el escólex y va a ser cubierto por una membrana de colágeno gruesa por lo que el tejido cerebral adyacente va a sufrir una gliosis astroesítica intensa que esta va a estar asociada a una proliferación microbial a edema difuso y a degeneración neuronal y bueno el último estadio va a ser el estadio granular que en este estadio la membrana del cisticerco se vuelve todavía más gruesa y el escólex que murió se va a transformar en glándulos mineralizados es por eso que en los estudios de imagen vamos a encontrarlo como un glándulo más calcificado y bueno igual en este estadio también la duración depende mucho de cada paciente y de la respuesta inmunológica que se monte en la que sigue por favor bueno tenemos que la clasificación va a depender de la clínica y principalmente de la localización del cisticerco en primer lugar vamos a tener a la neurocisticercosis parenquimatosa que va a ser la bueno el tipo más común y que se puede encontrar como una única lesión o bien como una infección masiva y aquí el estadio granular es el que se encuentra en la mayoría de los pacientes en la clínica tenemos que puede haber convulsiones generalizadas de hecho las convulsiones las vamos a ver casi en todos los tipos de neurocisticercosis porque es la manifestación principal también puede haber cefalea déficit neurológico focal y alteración cognitiva y bueno también encontré que en el parenquima invade como más a los ganglios basales porque estos tienen una rica vascularización después tenemos a la neurocisticercosis o paracruidea que es cuando puede llegar a invadir las cisternas basales y los surcos cerebrales y puede llegar a producir un efecto de masa cuando invade la cisterna silviana lo que puede llegar a obstruir el flujo de líquido cefalorrequídeo que nos va a conducir a las manifestaciones clínicas que en este caso son las convulsiones la hidrocefalia síndrome de hipertensión endocraniana y cuando invade a las cisternas basales podemos encontrar fibrosis aracneuritis crónica vasculitis infartos periventriculares e hidrocefalia igual la que sigue por favor bueno ahora pasando a la neurocisticercosis ventricular esta va a ser una forma rara y normalmente la encontramos como una lesión única y afecta en su mayoría al cuarto ventrículo pero pues no es algo característico porque también puede presentarse en el tercer ventrículo y en los ventrículos laterales en las manifestaciones clínicas tenemos que si el cisticerco está vivo se asocia más a una hidrocefalia obstructiva y si está muerto a una ependimitis granular esto por lo que les mencionaba de cuando ya muere está en un estadio granular la sintomatología va a ser secundaria a obstrucción también puede haber aumentos episodicos de presión intracraniana y puede llegar a presentarse el síndrome de Bruns que este consiste en una cefalia posicional súbita intensa y que el paciente también puede llegar a presentar ataxia vértigo pérdida de la conciencia y puede llegar a comprometer la vida del paciente y bueno en los estudios de imagen tenemos que en la mayoría de los casos podemos observar una distorsión en la anatomía del ventrículo en la neurocisticercosis espinal tenemos que el cisticerco va a viajar por el espacio soparacneveo con el flujo del líquido cefalorraquídeo hasta llegar a la región espinal y tenemos que la región torácica va a ser la parte más afectada y en cuanto a la clínica tenemos que si es de forma leptomeningea lo que vamos a encontrar son síndromes de radiculopatía o mielopatía y alteraciones visuales y si es una forma intramedular síndromes medulares parciales o completos y por último la neurocisticercosis mixta o diseminada va a estar asociada a cisticercosis espinal ocular o muscular y aquí los cisticercos pueden ser numerosos y bueno en las manifestaciones clínicas tenemos convulsiones cefalea alteraciones visuales y déficit neurológico y algo característico de la imagen es la imagen en noche estrellada por los numerosos cisticercos que se asocia a la pintura de Van Gogh y la que sigue Sam por favor bueno como les mencionaba en los países endémicos es considerada la causa de epilepsia más común y las convulsiones son la manifestación clínica más frecuente entonces en el momento de la primera convulsión tenemos que el quiste está activo en la mayoría de los pacientes en un estadio vesicular o coloidal por lo que los quistes activos y en degeneración son considerados los más epileptogénicos en cambio los granulomas ya calcificados van a estar asociados a una epilepsia crónica y la degeneración de estos quistes se va a dar dentro de 6 a 12 meses después de la presentación inicial de la convulsión pero pues como les mencioné esto depende de la respuesta inmune que genera el paciente y bueno las convulsiones en la mayoría se presentan son de tipo generalizadas de tipo tónico-clónicas la que sigue por favor en cuanto al diagnóstico vamos a hacer uso de los criterios de bruto que abarcan cuatro rubros el aspecto de los criterios absolutos mayores menores y epidemiológicos y bueno para no hacerlo tan tedioso está ahí la tabla para que revisen como el apartado de cada uno y esto nos va a dar dos niveles de certeza que va a ser un diagnóstico definitivo cuando tenemos un criterio absoluto o bien cuando tenemos dos criterios mayores con uno menor y uno epidemiológico el otro diagnóstico que podemos encontrar es un diagnóstico probable y este lo vamos a hacer cuando tengamos tres criterios menores y uno epidemiológico o uno mayor más dos menores o bien uno mayor uno menor y uno epidemiológico la que sigue por favor bueno en cuanto a las pruebas diagnósticas tenemos que las pruebas de imagen son muy útiles en los casos de neurocistis porque nos permiten localizar el nivel de la lesión y tenemos que tanto la TAC como la resonancia magnética van a ser bueno presentan la misma utilidad pero diferentes características ¿por qué? porque la TAC nos va a ayudar más en las lesiones ya calcificadas y la resonancia magnética para localizar quistes en tallo cerebral en cerebelo en los ventrículos en espacios en nuestro paraclodeo y en la neurocistisercosis espinal en cuanto a pruebas inmunológicas tenemos el EITB y la ELISA que en un artículo los comparan y ven que la utilidad pues es como muy similar y su eficacia pero se usa más como la ELISA porque se tiene como más a la mano que un EITB en la mielografía hacemos uso en las neurocistisercosis espinales en la forma leptomeningia porque nos va a ayudar a mostrar múltiples efectos en la columna del material de contraste que va a corresponder a los quistes la que sigue por favor finalmente en el tratamiento tenemos que algunas neurocistisercosis pueden tener un curso benigno como es la parenquimatosa ¿por qué? porque los quistes van a degenerar solo si no va a requerir de un manejo antiparasitario pero en sí en la mayoría de los casos se da este manejo antiparasitario que consiste en albendazol o prasicuantel y bueno ambos tienen la misma eficacia pero vamos a hacer más uso del albendazol cuando requeramos el uso de corticoides ¿por qué? porque lo que hacen los corticoides es disminuir la velocidad de eliminación del metabolismo activo del albendazol en cambio con el prasicuantel lo que hacen es que disminuyen su concentración sérica y también recordando que el prasicuantel pues tiene interacción farmacológica con algunos anticonvulsivantes y bueno también encontré que muchas veces cuando la neurocisticercosis es masiva el manejo con un antiparasitario puede producir como complicación y exacerbar las manifestaciones clínicas complicando las convulsiones y llegando a poner en peligro la vida del paciente esto por resultado de la inflamación perilesional que nos conduce en las convulsiones por lo que hacemos uso de los corticoides que nos ayudan a modular la respuesta inflamatoria el edema y la hipertensión endocraniana entonces la indicación absoluta para hacer uso de esta terapia dual es decir del antiparasitario con el corticoide va a ser para el manejo de quistes suparacnoide gigante de quistes ventriculares de quistes racimosos de quistes espinales y múltiples quistes intraparenquimatosos y bueno el uso de anticonvulsivantes se va a reservar para aquellas lesiones calcificadas que cursen con convulsiones porque como les mencioné anteriormente esto ya está asociado a una epilepsia crónica y bueno hacen mucho énfasis en los artículos en individualizar los casos y formular el anticonvulsivante que sea más adecuado para la presentación de la neurocisticercosis de cada paciente y finalmente el tratamiento quirúrgico es que se va a hacer uso cuando ya se dio un tratamiento médico y no funcionó o bien cuando se requiera una derivación ventricular a causa de una hidrocefalia y bueno se recomienda que se resequen los quistes ventriculares por vía endoscópica porque presenta menor complicación que si hacemos una granotomía la cual ya solo va a estar indicada cuando pues no se puede realizar la resecación del quiste por la vía endoscópica y bueno creo que eso sería todo por nuestra parte muy bien buenísimo salgan las dudas pregunten albendazol o prasicuantel más un antiepiléptico si el paciente ya convulsionado y más esteroide para que penetre bien el medicamento muy bien o si no se puede pues hay que operar al paciente ¿no? bien endoscópica vía abierta estamos hablando de neurosis y sercosis muy bien tuberculosis para esos endémicos es crónico múltiples manifestaciones clínicas puede dar miles de datos de focalización agarra agarra nervios craneales la neurosis también puede provocar una aracnoiditis basal y pueden provocar hidrocefalia hazte para allá saluda saluda la cámara ok pues creo que lo abordaron bien hicieron unos cuadros muy buenos todos desde en forma resumida micóticas tocaron bacterianas tocaron micobacterias neurocistis creo que fue muy buena la presentación hay que rolarse las diapositivas hay que rolarse la presentación para que tengan chance de revisarlo porque ya se acerca el examen inicios de la otra semana tal vez martes lunes de acuerdo a cómo avancemos ya va a ser el examen pero chicos dudas si alguien revisó el tema es hora de de externar dudas yo tengo igual una duda pero bueno fue sobre mi tema meningitis tuberculosis y bueno es que leí en el artículo bueno y es que en el artículo y en el libro pues eran como que dos cosas que como se entrelazaban por ejemplo en el artículo decía y bueno en varias consultas ya más recientes que como tal aquí el SIDA no no llega a ser tan pues como tan difícil o tan complicado en la meningitis tuberculosa a diferencia de cuando es como por ejemplo en otros sitios y en el libro pues decía lo contrario que como tal si es más complicado claro cuando el paciente tiene VIH y ya tiene SIDA que por ahí leanlo y van a ver que es diferente paciente de cero positivo a que tenga ya VIH que tenga SIDA perdón cuando el paciente debuta con una manifestación con una neuroinfección y más cuando es tuberculosis micóticas y esto pues es muchísimo más grave y efectivamente tiene que ver con la carga viral del VIH y con el conteo SD4 si la carga viral del VIH está muy alta y el conteo de linfocitos TSD4 es muy baja la probabilidad de que nos dé cualquier tipo de neuroinfección está latente ¿sale? es importante saber que un paciente que tiene VIH rapidísimo tenemos que hacerle carga viral y conteo de linfocitos TSD4 para ver a qué está susceptible el paciente a infectarse ¿sabemos? ¿sabemos qué? me quiso morder mira allá está Dios mío bueno tenemos que hacer carga viral siempre y CD4 siempre siempre para para saber si el paciente está propenso puede desarrollar neurocistis tuberculosis toxoplasma linfomas cualquier patología infecciosa del sistema nervioso central si el paciente tiene VIH tiene mayor riesgo de desarrollar cualquier proceso infeccioso o hasta tumoral del sistema nervioso central incluyendo principalmente linfoma linfoma primario del sistema nervioso central es la tumoración más común de pacientes con VIH espero haya contestado tu pregunta porque el loro me trajo loco gracias y nada más otra pregunta igual en el tratamiento bueno en estos pacientes con VIH más la meningitis decía que había que bueno como tal suspender un ratito el tratamiento antirretroviral para los pacientes con VIH pero no sé eso a qué se va principalmente ok si el paciente por ejemplo suspendió su antirretroviral o bien se va diagnosticando con VIH y debutó con una meningitis tuberculosa o con tuberculomas lo ideal no es iniciar todavía el antirretroviral porque si no si damos antirretroviral y el paciente está infectado o no tratado con tuberculosis o con cualquier otra infección importante va a ser algo que se llama síndrome de reconstitución inmune o sea la enfermedad se va a expresar así muchísimo entonces por eso es que se evita dar antirretrovirales cuando hay una infección tan grande hay que tratar primero la infección bajar un poquito el nivel infeccioso para poder iniciar los antirretrovirales es la explicación porque la probabilidad de que hagan una una respuesta inmune de reconstitución inmune está latente siempre o sea de que se active muchísimo más la enfermedad si iba a activarse a la mejora en un 40 en un 50% se va a un 90 a un 80 o a un 100 entonces por eso es que hay que hay que tratar primero la infección si el paciente debutó por un neumocistis girobeshi o antes llamado neumocistis carini una neuroinfección o una una neuroinfección o una neumonía pues hay que dar primero tratamiento para la neumonía o para la neuroinfección y después dar los antirretrovirales siempre 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 que más bueno los signos meningios es importantísimo que los reconozcamos rigidez de nuca bruncisky kerning vinda que son cualquiera de estos se van a positivizar en cualquiera de las patologías ya sea de las de las meningitis isomeningoencefalitis no pero lo que marca la pauta es el tiempo de evolución una aguda me dice que es una cosa la subaguda otra cosa la crónica otra cosa porque son diferentes los agentes etiológicos igual depende de la edad como lo comentaron no es lo mismo un bebé un neonato un recién nacido a un anciano o a un paciente inmunodeprimido porque es post-transplantado porque tiene alguna quimioterapia o porque sea alcohólico o porque tenga VIH todo esto va cambiando los agentes que tenemos que pensar para hacer siempre podemos hacer una imagen tomo rezo espectro lo que sea y una punción lumbar y pedir la serología que nos compete citológico citoquímico cultivos para bacterias para hongos PCR para parásitos para virus o si estamos pensando en una tuberculosis hacerle lisa o inmunoblot pedirle un pues el protocolo un screening PPD una tomografía una placa de tórax para ver que no haya cavernas o que no haya un patrón miliar si hubiera esto pues hay que pensar que el paciente tiene una neuroinfección por tuberculosis ¿no? entonces si el paciente tiene un absceso inguinal o en el pie o algo hay que pensar que por contigüidad pudo hacer también una neuroinfección si tiene sinusitis si tiene otitis si tiene una mastoiditis si tiene un absceso dental por contigüidad podría ser también neuroinfección si tenemos una una un proceso como una neumonía o o un o una infección una nefritis o una infección de hígado o de riñón pues podríamos saber que por vía matógena o bien por vía linfática podrían hacer una neuroinfección entonces eso es como a grosso modo de acuerdo del bicho que se aísle va a ser el tratamiento que vamos a dar ajá sabemos fase de sostén fase intensiva fase de sostén ajá para tuberculosis ya lo han visto ya lo comentaron y de este pues hay que ver características de líquidos si está muy baja la glucosa podría ser tuberculosis podría ser una un cripto o un hongo también ajá entonces hay que ver cómo están las células cómo está la presión de apertura cómo están las proteínas cómo están es como un conjunto de todo y pues yo creo que lo abordaron muy bien quedó muy definido también que es una meningitis que es una encefalitis o bien que es una meningoencefalitis y cualquier etiología de las que ya mencionaron pues nos puede dar cualquier tipo de este cuadro ¿sale? preguntas dudas para ya acabar con esta clase y para decirles la clase próxima ¿nadie? tocas tumores ok se acerca muy rápido el examen a mí con que con que demos tumores y demos desmielizantes yo con eso me doy por bien servido o tumores desmielizantes y movimientos anormales son los tres temas que a mí me interesan trauma cráneo encefálico y raquimedular y malformaciones congénitas podemos obviarlas un poquito ¿sale? y por ahí les puedo pasar un resumen para que lo lean de todas formas un resumen que hicieron sus compañeros del año pasado que es el resumen que me van a hacer llegar también de pdf como habíamos comentado ajá entonces yo creo mañana vemos tumores ¿tienen alguien alguna objeción si nos vemos el sábado una hora? porque no sé si mañana los alcance a ver la verdad y miraría los mirarían el sábado una hora y el lunes otra hora y el martes haríamos el examen entonces mañana mañana mentiras el sábado daríamos tumores y el lunes podríamos ver desmilinizantes doctor una pregunta ¿qué hora sería el sábado? pues a la hora que nos acomodemos casi todos probablemente y nos y nos ajustemos a la mejor a las a las tres ¿les parece? de la tarde quiero que todos puedan tres de la tarde dos de la tarde o cuatro de la tarde doy esas opciones doctor ¿le parece que si lo platicamos y la en unos cinco diez minutitos la aviso? perfecto entonces se ponen de acuerdo y me comentan ¿vale? porque aparentemente a Gómez y si me dijo que tenemos que entregar las calificaciones de acuerdo a a lo que viene en su en su programa entonces la intención mía es el miércoles hacer el examen y a más tardar jueves tener todas las calificaciones de todos pero pues ustedes me comentan para ver si si pueden el sábado ¿sale? sí doctor muchas gracias que tengan buena noche muchísimas gracias doctor gracias doctor buenas noches gracias doctor gracias doctor